Música Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, aquí en el Altísimo Misericordio Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paz de Dios sea con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a otro video Y muchísimas gracias que nos están siguiendo Y podemos decir que ya terminamos mitad de este bendito mes Hemos llegado el día 15 Que eso nos dice que ya mitad de este bendito mes se termina Espero que todos nosotros habíamos podido aprovechar lo más posible de estos días Y pedimos a Dios que nos ayude para aprovechar más todavía en los días que quedaron Este día es un día que es el nacimiento del segundo imam Imam Hassan al-Mujtaba Que la paz sea con él En este día recordamos a él el segundo imam Que tuvo un papel muy importante en la historia del Shia Con una acción que en su momento mucha gente Hasta muchos de los Shia estaban contra Pudo salvar al Shia Los que seguían al-Mujtaba Así mantuvo la religión Para que sigue Tiene una historia larga Lamentablemente en estos videos no tenemos tiempo para hablar mucho Solo quise aprovechar de este día Y hablar y recordar un poquito de él Que la verdad todos tenemos que recordar a él Y hablar sobre él La grandeza que tuvo Imagínense que muchos de nosotros hablamos de Imam Hassan al-Mujtaba Pero él Diez años fue imam del Imam Hassan al-Mujtaba El hermano mayor del Imam Hassan al-Mujtaba Entonces tiene un papel muy importante Y tenemos que recordarlo Bueno seguiremos las palabras del profeta Muhammad Sallallahu al-Mujtaba Que nos estaba explicando como aprovechar más de este bendito mes de la muerte Después de lo que hemos dicho en otros días Dice Dice el profeta Sallallahu al-Mujtaba Sepa que Dios jugó por su majestuosidad Su grandeza Es un juramento muy importante y grande Ya sabemos que Dios es infinito Con todos atributos infinitos No es como nosotros Que juramos por cualquier cosa No Cuando él jura Está mostrando La importancia de lo que quiere decir ¿Qué juró? Dice Allá yu'aldebal musallin wa sajidin ¿Se acuerdan? Ayer hemos dicho que Nosotros tenemos la espalda pesada Con los cargos de los pecados que tenemos Y una forma para sacarlo era los demás El siguiente fue esto que Dios era Después de eso dice el profeta Muhammad Sallallahu al-Mujtaba Que Dios juró Quienes rezan Quienes hacen la prostenación Dios juró por su grandeza Y majestuosidad Que no va a castigar a ellos Quiere decir que Dios perdona el resto de los pecados Tenemos un hadith hermoso De el imán Ali al-Mujtaba Que habla sobre una ley Que dice esta ley Tiene más esperanza para los seres humanos Que es esta ley Que habla sobre rezar en el día Porque rezamos a la mañana Al mediodía Y después a la noche Y Dios dice Justamente después que ordena que recen en estos momentos Quiere decir Cuando uno reza Dios perdona los pecados anteriores Rezó en mediodía Dios perdonó todos los pecados de la mañana Después reza a la noche Perdona los pecados Constantemente si uno hace esto De a poquito no va a pecar mucho Está bajando los pecados Pero los pecados que quedan Dios perdona Así es justamente Dice el profeta También que Dios juró Que va a perdonar O no va a castigar O no va a castigar Mejor dicho En el día que toda la humanidad Se levanta en frente El Señor de los universos Quiere decir En el día del juicio final No van a tener ningún miedo Los que rezan Que los ternan para ellos Inshallah que nosotros Seamos uno de ellos Que rezamos Que hacemos por la eternación Que Dios perdona Un saludo